Esta gran pintura atmosférica representa un momento de la pasión, el interrogatorio de Cristo ante el sumo sacerdote. Van Hornhorst utilizó una paleta apagada con una iluminación dramática, eliminando detalles innecesarios. La composición se equilibra simétricamente alrededor de la vela en la mesa central. La llama resplandeciente ilumina los rostros de Cristo y del hombre frente a él. La identidad del individuo sentado ha sido objeto de debate. En el inventario de 1638 consta como Cristo ante el sacerdote Caifás. Otro argumento sugiere que podría ser Cristo ante Anás, el sumo sacerdote ante quien también fue llevado para su juicio. La hora del día descarta identificarlo como un pilato, quien según los relatos bíblicos, juzgó a Cristo durante el día. El sacerdote Caifás sin embargo interrogó a Cristo de noche en casa de su suegro, Anás. En la noche en que fue traicionado. En el mundo antiguo la noche era oscura. Aquí vemos una vela que alumbra dos caras, el dedo acusador y no mucho más. Esta noche evoca pensamientos de lo desconocido, del peligro, del presagio. Podemos sentir esto cuando observamos la pintura. Además, el evangelio de Mateo menciona a dos falsos testigos que se presentaron durante el interrogatorio de Caifás a Cristo, lo cual posiblemente proporcionó la identidad de los dos hombres representados detrás del sacerdote iluminado con la vela. En su falso testimonio acusaron a Cristo de decir que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Por favor, pausen el vídeo ahora para que puedan seguir viendo la pintura mientras conversan sobre su siguiente set de preguntas. Gracias.